Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe Que no crees Y claro, si Adolfo quiso propasarse Es normal que Matilde se haya asustado Sí, tal vez A ver, hermana Aquí entre nos Tú nunca le pusiste el cuerno a tu marido Ay, por supuesto que no ¿Y tú? No, yo tampoco Pero hay hombres tan guapos Pues sí ¿Te imaginas que nos hubiéramos topado con Adolfo? Con esos ojazos El porte Ay, el bigotito Y Manuel Moreno Parece Pantera a punto de atacar Bueno Este, sí Sí, sí Es atractivo, sí Si te hubieras encontrado con dos varones así Los dos muriéndose de amor por ti ¿Qué habrías hecho? No sé Y además estas no son pláticas para dos viejas como tú y yo Ya sé Pero vamos a fantasear, Augusta Al fin que estamos solas Yo me hubiera quedado con los dos Pero no se puede ¿Y si se pudiera? No, pues ¿Qué quieres que te diga, hermana? Pues Yo también Ay, nos vamos a tener que confesar Ya sé Ay, pero qué bonito es imaginar cosas, ¿verdad? Como Como que a una se le hincha, se le inflama el corazón Ay, ya me dio hasta hambrita Vas muy bien Gracias a ti, doctor Esta vez no te voy a pedir permiso Solo te informo que me voy a Trinidad Quiero saber si mi mujer llegó bien Sabía perfectamente que me ibas a decir eso, Manuel Pero aún así debo prevenirte Es muy peligroso Lo sé, pero necesito hacerlo Y si lo dices porque tienes miedo de que me agarren y me obliguen a hablar Tranquilízate No lo voy a hacer Las presiones y las torturas no son cualquier cosa Lo imagino, pero si tú resististe, ¿por qué yo no? Está bien ¿Y cuándo te vas? Mañana temprano ¡Manuel! ¡Manuel! Ya va a parir Ya va a parir Agárrenme, ya, agárrenme Váyanse por agüita, niñas, por favor Y tú calienta la que ya tienes ¡Manuel! ¿Qué pasa? Manuel, Petra ya va a parir Solo te está esperando Tiene dolores muy fuertes ¡Vamos! Está usted re bonita, Rosadito Bueno Siempre está bonita, pero Hoy más que nunca ¿Será porque acabo de bañarme? No, no es por eso Quisiera Quisiera hablar con usted, Rosadito Y pues ¿Es algo de Manuel? No, 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 no Bueno Quiero que sepa que ya platicé con él Y le pedí permiso Dijo que sí ¿Permiso para qué? Ah, pues Ay, me está usted asustando No, no, no No es nada de miedo Bueno, no sé Déjeme decírselo de un modo, ¿sí? Rosadito Yo sé que no soy nadie Y se lo dije a su hijo Pero usted sabe que desde que era chamaca Siempre me ha gustado harto Ahora que han pasado los años, yo Yo me he puesto muy feo Pero usted está más bonita que antes Silvano, si usted pretende... Por favor, déjeme terminar Yo creo Confío en que ganemos la guerra Que Manuel vuelva con Matilda y su hijo Que tengan muchos chilipayates Pero ¿Y usted? Me voy a quedar con ellos Sí, claro Y yo también Pero Yo no soy muy bueno para estas cosas Así que se la voy a soltar con todas sus letras Rosadito ¿Se casaría o sea conmigo? La quiero, Ricardo Le juro que la voy a tratar como una reina Que nunca le voy a faltar Que voy a trabajar mucho para darle lo que se merece Pero Silvano Yo no he sido una buena mujer Usted lo sabe Usted es una santa Una santa del cielo Lo que hizo fue de aquí para afuera Pero adentro sigue siendo un ángel Es que Mi vida, mi cariño, todo está con mi hijo Y así debe ser Pero yo quiero ser el que viene después Ay, Silvano Verás que sí Que si me dice que no Se me va a partir el corazón Nunca pensé en tener un compañero Piénsalo, por favor También tengo que hablar con Manuel Háblelo ¿Usted cree que va a resultar? Yo por mi parte la quiero hasta el tuétano Y con que me tenga un poquitito de cariño Será más que suficiente Ay, no sé A mi edad Hasta me da vergüenza Vergüenza Vergüenza, ¿por qué? Es re bonito tener un cariño, ¿no sabe? Ay, Silvano Pase, hermano Gracias Adelante, padre Urbano Su eminencia Estoy desesperado No puedo hablar debido al secreto de confesión Pero está de por medio la vida de una familia De un muchacho que yo quiero mucho Que crie como un hijo Aconsejeme, padre Se lo ruego en el nombre de Dios ¿Y qué fue? Niña Tengo tantas ganas que tú y Matilde tengan una niña Hijo Te quiero decir algo Yo también, mamá Mañana me voy a Trinidad No, Manuel, no Tengo que hacerlo Necesito estar seguro de que Matilde llegó bien Ni siquiera voy a hablar con ella Solo quiero cerciorarme que está en su casa Que está tranquila Que está con mi hijo Cualquier cosa que te diga para convencerte De que no lo hagas Es inútil, ¿verdad? Lo siento Lo siento Y tampoco quiero que se lo digas a Silvano Esta vez voy solo No, eso no Silvano es una gran ayuda para ti Por eso Por eso quiero que se quede aquí contigo Porque si algo me pasa Ay, hijo No, hijo, no llames a la mala suerte Las cosas hay que preverlas, madre Además, Silvano es un buen hombre Sí, lo sé Hasta me dijo que... A mí también ¿Y? Sí Pues... En este momento no sé ¡Ayúdenme! ¡Papá! ¡Digando! ¡Ayúdenme! 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 ¡No los maten! ¡No los maten! ¡Los quiero vivo! ¡Los quiero vivo! ¡Aguántese, por favor! ¡Aguántese! No trates de negar Que perteneces A la tropa del coronel Solís Porque los vimos Él te mandó, ¿verdad? Con la orden de asesinar A Fuentes Guerra Yo digo que lo justicimos Ahorita mismo ¡Sí! ¡No! ¡No! Va a tener un juicio justo Y luego decidimos el castigo ¡Amárrenlo! ¡Bájate! ¡No! 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 ¿Cómo está? Tiene afectado el pulmón Y... Perdió mucha sangre La mamá es muy fuerte, Manuel Hay que tener confianza La verás que de seguro se alivia Dios lo quiera Vayan por un cura ¿Un cura? ¿Pues dónde? Donde sea En algún lugar tiene que haber uno ¿Tan mal está? ¡Vamos! Papá Doña Rosario se va a morir Igual que mi mamá y mi hermanito ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo dicen? Luego los recibo ¿Sí? Nos vemos después La defensa de la ciudad Ya está organizada, Excelencia Mi único temor es que en caso de un ataque El pueblo se una a los insurrectos ¿Por qué? Porque la bandera de Juan Álvarez Es la lucha por los pobres, Excelencia ¿Y este país está lleno de ellos? Pues sí ¿No estará usted arrepentido De ser militar de nuestro bando, Coronel? Soy un soldado, señor Y mi deber es cumplir sin cuestionar las órdenes Tome asiento, por favor Gracias Acabo de tener una conversación muy desagradable Con el señor obispo sobre el asunto de Fuentes Guerra ¿Está enterado? Por el sacerdote que parece ser el padrino de don Manuel Ah Su eminencia insiste en que se cometió una injusticia Y que es nuestro deber repararla Es decir, que le van a devolver a Manuel Sus propiedades y el apellido Creo que no nos queda de otra No podemos ponernos en contra de la curia, ¿verdad? Lo que más me preocupa es que el licenciado Márquez Este involucrado en el asunto Aun cuando sea un alto funcionario Si es culpable que pague las consecuencias No es tan sencillo Don Ramón, aparte de ser el jefe de seguridad del estado Es uno de los miembros más importantes de nuestra clase ¿Y qué? Un delincuente es un delincuente ¿Acaso la justicia mide con diferente rasero a los pobres que a los ricos? Usted es un soldado, coronel No está acostumbrado al teje y maneje del quehacer político Si una gota de lodo salpica a uno de nosotros Todos resultamos manchados ¿Qué quiere decir? Que si resulta culpable va a salir impune Bueno, estamos especulando Aún no sabemos si tuvo algo que ver o no Eres tú quien sabe bien lo que es Un amor real Siempre en la natura Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe bien lo que es Amar